Le preguntan a Checo Pérez en la conferencia de pilotos del Gran Premio de Monza Italia cuáles son sus expectativas para esta carrera tomando en cuenta el éxito que ha tenido previamente pero bueno solamente ha tenido un podio en 2012 y Checo Pérez se muestra con mucha confianza de que va a lograr pues si no ganarlo cuando menos podio debido a pues a los nuevos neumáticos, a las nuevas reglas vamos a escucharlo como lo dice en la entrevista de Fórmula 1 Sí, mucho, realmente quiero tener un fin de semana y creo que con esta nueva regla de la cualidad es también bastante desafiante como vimos en Hungría así que sí, tener un buen cual es key en este lugar así que espero que podamos conseguir un buen resultado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!